Bueno, sí, si me dejás terminar, voy a poder terminar la oración y ahí se va a entender. ¿Te enojaste? No, 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 simplemente te digo que me dejes terminar de hablar, porque si me interrumpís, si querés venir, pégame, como la otra vez. ¿Te enojaste mucho? No, 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 si querés venir, vení, pégame un cachetazo como lo hiciste la otra vez. Dale. Sí, sí, dale vos, dale vos, yo no me olvido. Ay, te enojaste muchísimo. Sí, ¿querés venir a pegarme? Tranquila. No, no, para que me calle, querés venir a pegarme, como lo hiciste la otra vez. Al aire, en Canal 13, bueno. Si ya salen a protestar por cualquier cosa y todos los días cortan la calle, no todos los días hay una injusticia. No, 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 no. Estar re loca Fernanda. Es que no puedo terminar. Ubicate, ubicate Fernanda, no te lo digo más. Terminé de hablar, pero no podés agredir, estás re mal de la cabeza, boluda. Los leo en los comentarios y no se olviden suscribirse al canal. ¡Gracias!